Los AdWare son programas utilizados para subvencionar económicamente una aplicación, haciendo que ésta sea muy barata y en algunos casos hasta gratuita. Durante su funcionamiento, muestran publicidad por medio de ventanas emergentes o a través de barras previamente establecidas que aparecen constantemente en la pantalla. Se suelen instalar sin el consentimiento del usuario. Algunos de esos programas, en ocasiones, incluyen un código que realiza un seguimiento de los usuarios, obteniendo información personal que luego es enviada a terceros, para ser utilizada principalmente para rediseñar los anuncios publicitarios en función de sus intereses. Esta práctica se conoce como spyware y ha suscitado críticas por parte de expertos y defensores en seguridad y privacidad personal.